¿Qué están almorzando las mamás? ¿Pasta para mamá rica? ¡Perfecto! ¿Fideos instantáneos para mamá pobre? ¡Esto de nuevo! ¿Es un animal? ¡Tiene piernas peludas! Entonces necesitan nuestra ayuda. ¡Auch! ¡Basta! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, no! Estas niñas necesitan algo divertido. ¿Qué tal una papa antiestrés? Pago. Ten mi dinero. Oye, hija mía. Ven aquí. Te compraré algo divertido. ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Qué es esto, mamá? ¿Una papa peluda? Puedes arrancarle todos los pelos que quieras. ¿Te diviertes? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Tal vez pueda usar el gato blando de la parte posterior de mi viejo teléfono de papa. Cosamos suficiente cabello en él. Ven a ver lo que hice para ti. ¡Guau! ¿Un gato peludo? Arranca esto en lugar de mi vello de la pierna, ¿de acuerdo? ¿No es divertido? ¡Mira, qué adorable! ¿Estás lista? ¡Hagámoslo! ¡Oh, no! ¡Pequeñas traviesas! ¡Oh, oh! Las mamás están muy enojadas. Les van a dar una lección. ¡Corran! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Dejarás de correr? Detente, ¿de acuerdo? Confisquemos sus juguetes. Y hagamos algo al respecto. Bueno, parece que las mamás han pensado en algo para entretener a sus niñas aburridas. Vamos a incluir algunas minifiguras de Mario y sus amigos también para que sea aún más divertido. ¡Trabajo en equipo! Aún no hemos terminado. Mira esto. ¡Un lanzador de unicornio! ¡Vamos a cargarlo! ¡Ven y únete a nosotras! Aquí tienes. ¡Oh! ¿No consigo un juguete? ¡Ey, nena! ¡Quiero uno! ¡Oh! ¡No podemos pagarlo! Pero tengo un plan mejor. Voy a hacerte uno. Usando cartón y papel de colores. Puedo hacerte tu propio disparador de bajo costo. Y usemos papel arrugado. Para cargarlo. ¿Qué tal esto? ¡Guau! ¡Gracias, mamá! Ve y pruébalo. Mira, tengo un mini tirador orbital. ¡Genial! Mi mamá lo hizo por mí. Mi mamá me compró esto. ¡Hora de jugar! Ahora escojan y elijan sus objetivos. ¡Sí! ¿Cuál te gusta más? Investiguemos. Parece que tenemos una situación mocosa aquí. ¡Lo tengo! ¿Por qué juegas con mocos? Es tuyo. ¡Oh! Ya veo. ¿Qué tal un juguete mocoso? Como yo. Veamos qué hay dentro. ¡Oh! Mira, tenemos que ensamblarlo. Abran paso al señor Snotty Barbies. Ahora pongamos su cerebro dentro. Y asegúrate de que los mocos estén intactos. ¡Yupi! ¿No es divertido? Mamá está tan mocosa. Parece un helado suave. Es asqueroso. Pero se ve sabroso. ¿Eh? ¡No! ¿Por qué comes eso? ¿Qué te pasa? Ya sé. ¿Quieres jugar con mocos? Solo espera. Mezclemos pegamento, bicarbonato de sodio y solución de contacto en un tazón. Agrega un poco de brillo. Y revuélvelo. Ahora, con algunos trucos de manualidades de bricolage, podemos hacer una pequeña decoración. Pon el slime en un recipiente de vidrio hermético. Y decóralo. Mira lo que tengo para ti. ¡Guau! Slime púrpura brillante. ¡Tan elástico! Y puedes meter los mocos de unicornio por este agujero. ¿Qué juguete te gustaría? Veamos si te caes en el inodoro. ¡Oh, no! ¡Lo hiciste! ¡Mamá! ¡Mi Barbie se cayó! ¡Recógela, por favor! No, cariño. Vamos a deshacernos de ella. ¡Listo! Pero me gusta esta muñeca. ¡Ya sé! Esto te va a gustar más. ¡Una Barbie nueva y limpia! Abrámosla y veamos. ¡Guau! ¡Una Barbie sirena! Sustén esto por un rato. ¡Más sorpresas por venir! Ahora, sumérgela en el agua y espera. ¡Guau! ¡El color cambió! ¡Me encanta el morado! Y también puedes agregar algunas aletas y una tiara. Bonita, ¿verdad? ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Estás asquerosa! ¿Qué es eso? ¿Crees que aún podemos salvar la mamá? ¡Uf! ¡Asqueroso! Tal vez podamos salvarla. Vamos a envolver su pierna con cinta adhesiva. Y usamos un bolígrafo 3D para hacer una hermosa cola para ella. Se transformará en una hermosa sirena en poco tiempo. Aquí está. ¿Qué opinas? ¡Me encanta! ¿Cuál te gusta más? Nuestras pequeñas doctoras están listas. ¡Que comience... la operación! ¡Oh, no! Un gato se subió a la mesa de operaciones. ¡Tal vez necesita nuestra ayuda! ¡Vamos a operarlo! ¡Deténganse! ¡Mantengan los objetos afilados lejos de los niños, mamás! ¡Tengo una idea! ¡Veamos! ¡Le va a gustar esto! ¡Aquí tienes un regalo para animarte! ¡Guau! ¡Juguete de operación! ¡Me encanta, mamá! ¡Me alegro! ¡Oh! ¿Qué hay de mí? ¡Operación exitosa! ¡Gracias, mamá! ¿Puedes animar a tu hija? ¡Por supuesto que puedo! ¡No tienes dinero para comprarme un juguete! Bueno, hagamos un paciente de bricolage para que lo operes. Cortamos la parte superior. Sacamos la pulpa con una cuchara. Ponemos un poco de slime adentro. Y algunos mechones de cabello. Añadimos objetos cualquiera. Luego cubrimos de forma segura con cinta adhesiva. Y dibujamos una cara enferma. Necesita una operación. Doctora, aquí está su paciente. Veamos qué le pasa a su cerebro. ¿Lo haré por ti? Esto es muy afilado. ¡Guau! ¡Eso es enfermizo! ¡No! 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 ¡Caba adentro! ¡Puedes encontrar algunas sorpresas! ¡Sí, mamá! ¿Rastrillos de afeitar? ¡Esos no son juguetes! ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdenme! ¡Ah, no! ¡Detente! Veo a mamá hacer esto. ¿Por qué no lo intento? No es una buena idea. ¡Oh, sangre! ¡Mami! Mamás, no deben dejar cosas peligrosas sin supervisión. ¡Mira! ¡Está sangrando! ¿No deberías limpiar eso primero? Estoy ocupada. Pero puedo darte un juguete. La felicidad te hará olvidar tu dolor. ¡Guau! Un juguete de pollo. Mira, le crecen sus propias plumas. Viene con un rastrillo de afeitar de juguete. Seguro y divertido. Mira, también puedes hacer huevos. Observa esto. ¡Tadá! Pongámoslo dentro. ¡Guau! ¡Genial! ¿Puedo pedírtelo prestado? No, no puedes. ¡Oh, llorar no resolverá nada! Pero puedo hacer algo. Usando saleros y pimenteros. Tapas de botellas con orificios. Y un proceso complicado que solo los adultos pueden llevar a cabo. Puedo hacer un juguete lo suficientemente parecido al que te gusta. Solo requiere mucho esfuerzo e imaginación. Mira y verás. ¡Tadá! Toma. Pon un poco de plastilina adentro. ¿Listo? ¡Échale un vistazo! Ahora podemos cortarles el pelo. ¡Sí! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Mira, mamá! ¡Ayúdame a quitarmelo! Tengo que sobornarte con un juguete, ¿verdad? ¿Qué tal un equipo de dentista? Juguemos. Luego nos cepillaremos, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Cuántas partes! ¿Puedes unir todas? ¡Por supuesto, mamá! ¡Tú también ayudarás, ¿verdad? Solo agrego unos lindos frenos ortopédicos y listo. ¿Tal vez te puedas cepillar ahora? No, gracias, mamá. ¡Oh! Déjame mostrarte lo que va a pasar si no te cepillas los dientes. ¡Bien, bien! ¡Lo haré! ¿Es tan difícil cepillarte los dientes? ¡Sí, mamá! ¡Es muy difícil! ¡Oh! ¡Ya sé! Voy a hacer un juguete que hará que quiera cepillarse los dientes. Usando cartón, papel de colores y restos de arte. Malvaviscos diminutos y algunas arañas de plástico. Esto puede ser divertido. ¿Quieres saber qué pasa si no te cepillas los dientes? ¡Las arañas crecen en tu boca! ¡Ew, no! Es por eso que el cepillado es importante. No es tan difícil. Ahora es tu turno. Cepíllate bien, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me han estimado! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Sí! Usemos esto como purita. ¡Ya estoy bien! ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Necesitas proteger tu cuerpo! ¡Aquí está tu casco! ¡Soy tan buena madre! ¡Ya estoy lista! ¿Sí? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Me he lastimado el codo! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Vendemos todo tu brazo! ¡Bien! ¡Tal vez algo más! ¡Esperen! Un casco Puppet. Protección para las rodillas. Y protección para los codos. ¡Te ves fantástica! ¡Cuídate! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy a salvo! ¡Yo también! ¡Aprendamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Señorita, ¿puedo ofrecerles esta balanza matemática con forma de rana? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, por favor! Número dos. ¿Ven? Significa que necesitamos dos ranitas. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Y es tan fácil! ¡Me encantan las matemáticas! ¿Cuánto es uno más uno? ¡No lo sé! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Un momento! Podemos usar este abaco. ¡Es un instrumento musical! ¡Ah! ¡No! ¡Vayamos a jugar a las escondidas! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Hice este juguete para ti! ¿Cuántas bolas tenemos aquí? ¡Dos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Choca esos cinco! ¡Déjame cortarte el cabello! ¿Qué haces? ¡Oh! Tengo una idea mejor. Realidad virtual. Bien, cerremos esto. ¡Wow! ¡Ahora puedo luchar contra los enemigos! ¡Toma esto! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Gané! ¡Wow! ¡Deja de esconderte en mi ropa limpia! ¡Oh! ¡Tengo algo mejor! ¡Toma! ¡No! ¡No me gusta ver televisión! ¡Un momento! ¡Esta es nuestra propia realidad virtual! ¡Miren! ¡Estamos en una montaña rusa! ¡Wiii! ¡A la derecha! ¡Y a la izquierda! ¡Tengo náuseas! ¡Ew! ¡Bien! ¡Es hora de completar mi outfit con estos tacones! ¡Es tan difícil caminar con ellos! ¡Un momento! ¡Yo tengo una solución! ¡Vamos a medir tu pie! ¡Aquí están! ¡Estos le quedarán perfectos! ¡Oh! ¡Le quedan muy bien! ¡Mamá! ¡Mira mis zapatillas nuevas y brillantes! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Parece que alguien necesita zapatos nuevos! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Prepararé algo! ¡Pon tu pie aquí! ¡Es un poco grande! ¡De acuerdo! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Ya tengo la medida de tu pie! ¡Ahora cortemos! ¡Encaja a la perfección! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Qué bonito dibujo! ¡No! ¡No lo es! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡No puedo dibujar! ¡No te preocupes! ¡Tengo este robot dibujante para ti! ¡Genial! ¡Sólo tienes que insertar la tarjeta y pulsar el botón! ¡Ahora esperemos! ¡Qué maravilla! ¿Ves? ¡Tienes un talento natural! ¡Dibuja otra cosa! ¡Oh, vaya! ¡Miren mi dibujo! Mientras tanto, la niña pobre ni siquiera tiene papel para pintar. ¡Qué aburrido! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Oye! ¡Prueba esto! ¡Funciona! ¡Ahora puedo copiar cualquier cosa! ¡Increíble! ¡Oh, guau! ¡Espera! ¡Esto es para ti, mami! ¡Oh, cielos! ¡Es tan bonito, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Qué desastre! ¡No fui yo! ¿Ah, sí? ¡Tengo algo! ¡Guarda todos tus juguetes dentro! ¡Ahora cerrémoslo! ¿Ven? ¡Así de simple! ¡Limpio y brillante! ¡Bien hecho, equipo! ¡Mientras tanto, le están haciendo una broma a la pobre mamá! ¿Hola? ¡Sí, de acuerdo! ¡Uah! ¿Qué sucede? ¡Qué desastre! ¡Ya sé! ¡Perfecto! ¡Cariño! ¡Sí, mamá! ¡Aquí tienes la escoba! ¡Coloca todo dentro del cuadrado! ¡Buen trabajo! ¡Choca esos cinco! ¿Qué? ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Eso no está bien! ¡Se lastimará la columna! ¡Ya sé! ¡Vamos de compras! ¡Compré este corsé para la espalda! ¡Ayudará a corregir la postura de mi niña! ¡Oh, wow! ¡Su espalda está muy erguida! ¡Soy una genia! ¡Cariño, siéntate derecha! ¡No! ¡Oh, un momento! ¡Tengo esta cinta! ¡Oh! ¡Problema resuelto! ¿Olvidaste algo? ¡Tengo muchas ganas de dormir! ¡Su almuerzo está listo! ¡Huele genial! ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Llévatelo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué tal esto? ¡Bien! ¡Mucho mejor! ¡Estos cubiertos son geniales! ¡Incluso ahora me gusta la comida sana! ¡Qué rico! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Eso no está bien! ¿Qué está pasando? ¡No lo quiero! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Te compré cereales! ¡En forma de mariposa! ¡Oh, wow! ¡Me encanta! ¡Una cosa más! ¡Convirtamos esto en una obra de arte! ¡Listo! ¡Lavemos bien ese cabello! ¡Detente! ¡Toma esto! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 Ok. ¡Esperen! ¡Qué bonito! ¡Ya no le entrará champú en los ojos! ¡No hay problema! ¿Preparada? ¡Espera! ¡Me va a entrar champú en los ojos! ¡Oh! ¡No había pensado en eso! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Ahora puedo usar todo el champú que quiera! ¡No le entrará nada en los ojos! ¡Me encanta! ¡Ahora enjuagar! ¡Perfecto! ¡Qué truco ingenioso! ¡Me encanta esta espuma! ¡Puedo hacerme un gorro! ¡Puedo salpicar a mamá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya basta! ¡Señora! ¡Déjeme ayudarla! Vertamos un poco de agua. ¿Ven? ¡Así de fácil! ¡Oh! ¡Ahora puedo usar este patito! ¡A jugar! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Métete en el bañero! ¡No! ¡Oh! ¿Quieres helado? ¡Sí! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Muy bien! Usemos este dinosaurio de juguete. ¿Lo quieres? ¿Cómo obtengo el juguete? Tienes que sumergirlo en el agua. ¡Ya puedo bañarla! ¡Tu tiara! ¡No! ¡He dicho que quiero una más grande! ¡Pruébatela! ¡No! ¡Cariño! ¡Ponte la chaqueta! ¡No! ¡Es feo! ¡Por favor! ¿Por qué haces esto? ¿Están en problemas, mamás? ¡Youtube está aquí para ayudarlas? ¡Toma esto! ¡Genial! ¡Y otro para ti! ¡Oh, guau! ¡Ahora pulsen el botón rojo! ¡Es hora de los trucos para padres ricos vs. pobres! ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si tienen algunas ideas para compartir, no duden en dejarlas en los comentarios. ¡Nos encantaría leer sus increíbles historias! Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles mientras disfrutan de nuestra brillante sección de bloopers. Nos gusta pensar en ellos como la cereza del pastel. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto!